Bueno, creo que, como dijo Galo, todos conocen los lamentables y gravísimos hechos ocurridos ayer en Quinindé. Realmente estamos conternados. Creo que para todo el país ha sido muy duro esto. Esto no se ha visto antes en el país. Para nosotros, que estuvimos muy cerca de los hechos, que mañana hemos visitado a los familiares de los fallecidos, a los heridos, pues se puede imaginar cuán duro ha sido. Realmente estamos muy golpeados por esta situación. Por eso el día de ayer, pues, obviamente se suspendió el mitin en Quinindé y se suspendió toda la agenda del día de hoy. Teníamos recorrido Quinindé, la Unión, la Independencia, la Concordia, Santo Domingo y Noroccidente de Pichincha. Pero suspendimos esa agenda y en lo personal, pues, fui a solidarizarme, como le decía, con las familias de las víctimas. A ellos, a la familia de los fallecidos, a los heridos, nuestro mayor, más grande, solidario abrazo. Ha fallecido Aurelio Frickson Vivero, de 29 años. Tiene 3 hijos de 6 años, 2 años, 8 meses. No le va a faltar nada de no material mientras nosotros tengamos vida, tengamos energía. Y a su esposa, Carolina Hurtado, deja viuda. Ha fallecido Gregoria Poroso Valencia, de 63 años, con 6 hijos. Su esposo, Vicente Sedeño. Los heridos son María José Arce, de 29 años. Edison Gómez Verduga, de 41 años. Dolores Sedeño, de 58 años. Sonia Párraga, de 45 años. Darwin Angulo, de 25 años. Todos ellos, felizmente, están fuera de peligro. Me he reunido con algunos de ellos, inclusive. Quiero decirles que... No es correcto decir que fue falta de control policial. Esto no es una cuestión policial. Es un acto de un demente, imposible de prever. Por el contrario, la policía actuó muy rápidamente. Por ahí escuché versiones de que no había resguardo policial. Sí lo había, había decenas de policías. Incluso lo que muchos de ustedes critican, que algunas veces en forma anónima en la caravana hay vehículos sin logos, vehículos públicos, porque donde va el presidente, en este caso candidato a presidente, hay que prestar vehículos y se le sacan los logos para estar en la caravana, precisamente para reaccionar frente a la posibilidad de hechos como los que han acontecido en Quirindé. Muchas veces ustedes lo cuestionan. Son cuestiones de seguridad. Y había incluso miembros de seguridad de civil dentro del meeting, donde participaban miles de personas, había un ambiente totalmente festivo en Quirindé. Pero nadie, nadie puede prever y evitar a un demente con un cuchillo. Si ustedes ven el video en YouTube, y ojalá tengan mucha cautela los noticieros de pasarlo en horas donde no estén niños viendo la televisión, porque es un video muy impactante, toda la secuencia dura 17 segundos, donde el ciudadano José Ulpiano Micol Taragón, de 40 años, empieza a lanzar puñaladas a diestra y siniestra en un estado de aparente demencia. Por el contrario, la policía actuó rápidamente, capturó al autor de los hechos. Yo quiero resaltar el heroísmo, la valentía de esos policías. Por ejemplo, el cabo segundo Carlos Angulo Tenorio, que fue el que persigue al autor de los hechos, y empieza a forcejear con él, y él evita tres, cuatro puñaladas que le lanzó este tipo. Y lo logra capturar, luego pues llegan refuerzos, incluso estaba en Quevedo y en el mitin el grupo Gema de la policía, que es un grupo de élite. También persigue al delincuente y ayuda a su captura al cabo segunda Verónica Caicedo y al policía Jun Oña, y por si acaso el sargento segundo Carlos Ayala, que se encontraba de civil. Siempre por cuestiones de seguridad tenemos gente de civil en los mitines, en las caravanas. Esto ha sido mal interpretado, insisto. Que carros públicos en la caravana presidencial y le sacan los logos, precisamente porque se requiere gente de seguridad, bajo perfil incógnito, en estos eventos que por la acción de un demente pueden ser en un momento dado altamente riesgosos. Entonces no es como se dice, no que faltó seguridad, etc. Son 17 segundos que dura la secuencia filmada, al menos, del ataque. Es imposible prever, miren lo que pasa en Estados Unidos, con todo respeto a ese país, por policía que tengan, tecnología que tengan. Es imposible prever el acto de un demente. Y hasta que la policía puede reaccionar, ya ha habido varias víctimas. Hasta ahora los indicios, perdónenme la redundancia, nos indican que no es en absoluto una cuestión política, es una cuestión totalmente aislada. La campaña se ha llevado en paz, con mucha alegría, con mucha esperanza. Incluso los medios de comunicación, con lo cual no concuerdo, la han calificado de apática, pero básicamente lo que ha sido es una campaña pacífica. Entonces no hay ningún indicio de que esto tenga motivaciones políticas, sino sencillamente un tipo con una demencia temporal que empezó a apuñalar a toda persona que encontró a su paso. Incluso en las investigaciones se ha demostrado que el tipo estaba bajo los efectos de alcohol y droga. Y ya había estado un centro de rehabilitación para drogadictos, e incluso había tenido detenciones anteriores. Entonces quiero ratificar esto para evitar que se crea en un momento dado que puede haber sido un ataque deliberado contra los simpatizantes de Alianza País, por parte de alguna tienda política, ojalá jamás llegue a ese nivel la política ecuatoriana. No hay ningún indicio de aquello, sino tan solo que se trata de un acto aislado por parte de un tipo, al menos en demencia temporal. Me cuentan que cinco horas después de los ataques, en solo una y media de la mañana en la audiencia, todavía balbuceaba, no podía articular una frase, decía incoherencias en la acusada. Quiero agradecer a cinco de los siete candidatos, incluso hemos recibido llamadas de candidatos opositores solidarizándose con Alianza País por el ataque a sus simpatizantes, a sus militantes, y que han mandado Twitteres y mensajes muy equilibrados, muy ponderados sobre esta tragedia, que es una tragedia no para Alianza País, para el país entero. No han sido candidatos que han tratado de politizar de la forma más baja hasta este hecho de sangre, diciendo que es culpa del gobierno por las divisiones que ocasiona, es culpa de la revolución ciudadana. Bueno, el pueblo lo sabrá juzgar en las urnas a esta miseria humana que hasta frente a una tragedia de esta naturaleza, pues quiere sacar algún rédito político. Pero insisto, la mayoría de las tiendas políticas, cinco de los siete candidatos opositores, han expresado su solidaridad y que esto va más allá de Alianza País, es una cuestión de la patria entera, pues, y todos debemos unirnos para solidarizarnos con las víctimas, tratar de prevenir en lo posible esta clase de situaciones, pues, y rechazar la violencia sin tratar de culpar de este caso aislado, de un demente, al menos temporal, demencia temporal, tratar de culpar a alguien, para sacar réditos políticos. Quiero decirles que en nombre precisamente de Fritz, un vivero de Gregoria Poroso, me contaba el esposo de doña Gregoria, Vicente Sedeño, estaba muy golpeado, que con cuánto entusiasmo su esposa le insistió todo el día para ir a ver a su presidente, quien creyera que la pude ver después en un féretro, una mujer con un semblante, se muestra la bondad, no sé, refleja la bondad que tenía, su amabilidad. Por Gregoria, por Aurelio, Fritz, un vivero, seguiremos adelante, hoy más que nunca hay que seguir adelante con el dolor que ha causado esta tragedia, pero con esperanza, optimismo. Ellos simpatizaban con esta revolución, perdieron la vida por ver a su presidente, en un caso fortuito, pero viendo a su presidente o queriendo verlo, en nombre de ellos seguiremos luchando con más optimismo que nunca para seguir construyendo esa patria nueva que ellos anhelaban y que tanto apoyaban. El día de mañana, hoy día hemos suspendido la agenda, pero el día de mañana la continuaremos, tenemos visita a Carchi y pasado mañana su bombíos. No es hora de bajar la bandera, es hora de elevarlas con mucha más esperanza, les insisto, con dolor, pero con esperanza por Fritz, por Gregoria, por María José, Edison, Dolores, Sonia, Darwin, por las víctimas de este demente, víctimas que con tanta ilusión creían en la revolución ciudadana, creían en su presidente, creían en la patria nueva. No los podemos defraudar. Así que nuestro compromiso con Fritz, con Gregoria, además de a sus deudos, a sus niños pequeños, que en lo material se despreocupen. Alianza País, mientras tengamos afiliados, mientras tengamos vida, mientras tengamos energía, buscaremos cómo recoger dinero y satisfacerlo en todas sus necesidades materiales, sobre todo a los hijos menores que quedan en la orfandad. Pero además de aquello, de esa parte material, nuestro compromiso, de donde se estén viendo Fritz, que son Gregoria, nuestro compromiso con sus familias, con sus hijos, nuestro compromiso con los heridos, para hoy más que nunca, no dar ni un paso atrás y con más optimismo, esperanza, pese al dolor, seguir construyendo la patria nueva, continuar con esta revolución ciudadana en la que tanto creyeron, en la que tanta ilusión pusieron, y en la que jamás los vamos a defraudar. En la memoria de Fritz y Gregoria, hoy más que nunca, seguiremos adelante. Mucha calma, país, mucha tranquilidad. Esto es un hecho aislado, imposible de prever. Lamentamos muchísimo las pérdidas humanas, pero hay que mantener la calma, la tranquilidad, y en nombre de Alianza País, ratificar el compromiso con Fritz y con Gregoria, de insisto, seguir construyendo la patria en la que soñaron, en la que participaron, en la que con tanto cariño nos apoyaron y esperaban ver su presidente el día de ayer en Quinindé.